Dentro de las muchas cosas que abundan en la oferta de cosas que puedes comprar para tu estudio, una de ellas es una interfaz de audio. Y todo mundo te va a decir que la que a ellos les gusta es la mejor, pero a estas alturas prácticamente todas las de las marcas conocidas ya son bastante buenas. Te voy a resumir las cosas en las que te deberías de fijar para comprarte simplemente la que a ti te sirva. Quizás si contáramos con un estudio con un ambiente muchísimo más controlado, donde pudiéramos escuchar con mucha atención las diferencias, podríamos quizás ponernos quisquillosos con qué estamos usando. Pero para fines inmediatos de empezar a hacer música, francamente casi todas funcionan igual. Te recuerdo que esto es solamente una guía, puedes tú simplemente tachar las que cumplan los requisitos a partir de lo que yo diga y cómprate esa y te juro que estarás bien. La recomendación fuerte es busca que la marca que compres tenga soporte en el país y o ciudad de residencia en el que te encuentres. Soy Juan Carlos Sotelo y vamos a aprender sobre interfaces de audio para tu estudio. Pues ¿en qué deberías de fijarte? De entrada debemos de entender un número con el cual se suelen nombrar casi todas las interfaces. A veces tienen un número como este, como 2 y 2, o 2 por 2, o 4 por 4, y números así. Y eso hace referencia siempre a la cantidad de entradas por la cantidad de salidas que tiene. Y es la suma de entradas analógicas, que son físicas, con un cablecito. Es decir, que van a usar algún cable o analógicas, porque sí, podemos utilizar algo que se llaman protocolos digitales. Existe este tipo de conector simplemente por nombrarlo bien, que se llama XLR. Comúnmente vas a encontrar personas que le llaman Canon, pero Canon es una marca y el modelo como tal es XLR. Se llama XLR porque tiene un polo positivo, un polo negativo y una tierra, que es un neutro. Entonces, pues es LR, Left, Right y X, que es la tierra. Podría ser un video incluso de cómo soldar cables para que tú puedas hacer cables en tu casa con toda tranquilidad. A veces es más barato, los conectores son la parte cara de hacer cables. Es decir, estas piezas es lo que es caro. Los metros de cable no son tan caros. Hay otro tipo de cable que necesitas conectar a tu interfaz, que se ven así. Normalmente les llaman Jack simplemente, pero quiero hacer esta diferencia. Va a haber este tipo de cables que son de un solo aro, como este que tengo aquí, que tiene una punta y una manga. Eso lo que hace es que maneja señales no balanceadas. Por ejemplo, señales de tu instrumento, bajo o guitarra. Señales que todavía no tienen amplificación. Caso contrario a, por ejemplo, si tuvieras un teclado o un sintetizador, tienes salidas de línea. Y vas a necesitar conectarlo necesariamente con este tipo de conector que utiliza dos aros. La diferencia de nombre es TS, porque tiene tip and sleeve, punta y manga. Y TRS, que son tip, ring and sleeve, que son punta, aro y manga. Y como dato curioso, creo que está bueno saberlo. Pues seguramente has tenido algún tipo de audífono que tiene cuando lo conectas al celular o algo hacia algún lugar. Tiene tres aros. Uno de esos anillos se utiliza como micrófono. Entonces, esos son los conectores básicos que me interesa ahorita mencionar. Y conforme vayamos avanzando, regreso a hablar de esto. Entonces, tu interfaz puede tener puntos de conexión independientes para cables TS o TRS y XLR. O puede utilizar este formato que le llaman combo jack, porque utiliza entrada XLR. Y ahí mismo podrías meter el instrumento o la línea, para simplemente ahorrar espacio y ahorrar costos en la pieza para que tengas un solo conector. Ventajas de esto, ocupa menos espacio, hace que el equipo sea más barato, porque tiene que gastar menos en piezas. Des ventaja es que si la pieza no es muy buena y tú no tienes mucho tacto a la hora de estar conectando y desconectando estas cosas, lo que más probablemente va a pasar es que te vas a empezar a acabar el conector. Se puede reemplazar muy fácil, así que no es grave. Pero, pues simplemente trátalo con cuidado si tu interfaz tiene un conector de este tipo combo jack. Las salidas de audífonos de todas las interfaces siempre son de este tipo de salida, que son TRS, como lo habíamos visto. Tienen dos aros porque tus audífonos utilizan dos aros. Son señales balanceadas y amplificadas. Señales de teclados, sintetizadores, audífonos que vayan a las bocinas, etcétera, etcétera. Y las salidas principales para escuchar en tus bocinas pueden venir también en formato TRS o en formato XLR. Estas son para señales balanceadas. Aquí me faltaría a mí saber como específicamente sobre diseño de interfaces o como más de fondo la decisión de este tipo de cosas. Porque además este tipo de conectores TRS son más caros. Son más chicos en espacio, entonces puedes meterlos en lugares más estrechos en cuanto a diseño. Pero la mayoría de las bocinas por atrás van a tener una conexión XLR y solamente algunas tendrán la opción de XLR y TRS. Lo más común que te vas a encontrar es este tipo de conexión en la parte de atrás de una bocina, donde tienes una entrada XLR y más bien la no balanceada entra por RCA, que es este colorcito rojo que es con el que antes se conectaban las teles o el Nintendo o el PlayStation y cualquier sistema audiovisual. Uno de esos cables justamente llevaba el audio. Algunos modelos de bocinas, como te digo, algunos modelos de bocinas, como te digo, van a tener una entrada balanceada tanto TRS como XLR. Y a lo mejor ni siquiera van a tener entrada no balanceada. Si vas a conectar de una interfaz que tenga salidas así a una bocina que necesariamente entra así, por lo que más quieras tienes que hacer unos cables que hagan esa conversión. En el caso de eso tendrías que salir con un cable TRS y utilizar uno de estos, que se les conoce como XLR macho, simplemente porque ese es el formato, y lo utilizas para entrar a la bocina. Y con esta conversión simplemente funciona. Por ahí vas a encontrar gente que te va a decir que esto no se debe hacer. Es cierto, pero no en este contexto. Hay otras situaciones donde este tipo de conversión no te va a funcionar. Tendría que hacer todo otro video para hablar sobre impedancias, pero en algo como esto que es salida de línea para entrar hacia una bocina en línea, esto funciona súper bien. Entonces te voy a dejar un enlace abajo de afiliado en Amazon. Si quieres comprar algunos cables más o menos bien hechos porque no sabes soldar o te da flojera soldar, y me cae a mí una pequeña comisión que apoya bastante al canal para poder seguir haciendo este tipo de videos. Ahora, hasta ahí todo bien y todo sencillo. La mayoría de las interfaces o una interfaz muy popular que has visto es algo como esto, que tienes dos entradas, sales, te conectas a tu compu, sales a las bocinas, te conectas a tu compu vía USB, y la misma computadora está alimentando de corriente a la interfaz. Aunque este voltaje es suficiente para la operación de la interfaz, siempre es mejor que cada aparato, conforme vas teniendo más cosas, vaya siendo dedicado. Especialmente si tienes muchas cosas conectadas, como en los videos que vimos, si ya tienes varios controladores MIDI, y además utilizas la salida de la compu para llegar a un monitor y poder ver tu pantalla más grande. Entre más puedas aligerar la carga de la computadora en cuanto a voltaje y consumo de energía, es más fácil que trabaje bien. Entonces, este tipo de interfaces que se conectan directo a la computadora, funcionan perfecto, en la mayoría de los casos son más que suficiente, pero siempre se puede hacer un poquito mejor. En las diferentes entradas que tenemos disponibles dentro de las interfaces, por lo general te va a aclarar si esto es una entrada de línea, donde vas a utilizar, como te dije, un cable como estos, que es un TRS de dos aros, o si vas a entrar por, o si puedes entrar por algo no balanceado, o quizás por la parte de enfrente te va a ofrecer justamente entradas combo, o simplemente de XLR y no te va a ofrecer esa parte del centro, porque esto, pues, sí sucede en varias interfaces. Y si me fijo en las salidas para bocinas, por ejemplo, esta tiene este formato también TRS, e incluso tiene salidas para dos bocinas, que me parece una gran opción. Hay otro tipo de salida y entrada que es importante mencionar. Todo esto es completamente analógico. Creo que de las cosas que deberías de contemplar es, si vas a ir creciendo tu estudio, necesitas una interfaz que se pueda sumar con otras interfaces, para que solamente una esté diciéndole a la computadora qué es lo que entra. Y para esto vamos a utilizar algunos protocolos digitales, como el SPDIF o el ADAT. Por ejemplo, esta interfaz, que es de entrada por completo, no tiene entradas digitales, simplemente tiene estas entradas analógicas que ves aquí enfrente, y aquí abajo prenderías si estás conectando un instrumento, para que levante la señal y simplemente sea de instrumento. Pero en interfaces, conforme van siendo más grandes, lo que te van a dar es, te van a dar opciones de entradas SPDIF y salidas SPDIF, que este es un formato completamente digital, y entradas y salidas ópticas, que este, por ejemplo, es ADAT SPDIF, y utilizan cables distintos. Esos cables SPDIF son otro cable que se parece mucho al RCA. En una emergencia sí podrías utilizar un RCA, pero para esta conexión por ADAT no puedes utilizar estos cables RCA. Tendrías que utilizar un cable especial y ese tipo de cables se ven así. Son distintos, son muy delicados. Por favor, si tienes uno, yo por aquí tenía uno a la mano, ahora no lo veo. Entonces, pues aquí está, en pantalla. Son delicados, por favor, no los enrolles muy fuerte, no los aprietes mucho, porque se pueden trozar por dentro muy fácil. Eso aplica también para estos cables, pero esos son más delicados. Entonces, eso entra aquí. Y lo que haces es, puedes tener dos interfaces, una arriba de la otra, una cerca de la otra. Y, por ejemplo, puedes tener una interfaz justo de escritorio, como esta, o como esta, que en la parte de atrás también recibe óptico, pero este no puede enviar, este solamente recibe. Y a lo mejor cuando te compraste otra interfaz, tiene salidas ópticas y esta puede mandar ocho canales. Entonces, conectarías la salida de esta con el Optical Out a la entrada de esta o de esta. E incluso podrías tener dos interfaces de ocho canales. Cada cable de ADAT puede transportar cuatro canales. Y entonces, eso permite que puedas sumar interfaces de cierta manera de tener más canales. Y aquí es donde los números se vuelven raros, porque a lo mejor tienes dieciocho entradas por veinticuatro salidas, ¿no? Y esos números son extraños simplemente así en una interfaz, porque dices, ¿dónde tengo veintitantos si solo tengo ocho entradas aquí? Y luego dices, ah, bueno, si sumo las digitales, pues tengo que sumar otras ocho. Entonces, son ocho y ocho van a ser dieciséis. Y luego salidas, pues tengo que contemplar que tengo diez salidas físicas. Y dependiendo de cómo las agrupe la interfaz como tal, puedo tener once, doce, trece, catorce, porque son dos salidas audífonos. Y esto, pues, empieza a volver nada más importante poner atención, porque eso es lo que te va a permitir comprar una interfaz que te va a servir a muy largo plazo. Ahora, si por algo tienes un sintetizador o un teclado que tenga justamente salida XLR, un poco más como esta, pero donde más bien la salida de tu instrumento justamente es como esta de un micrófono, donde tú conectarías un XLR y tú solo tienes cables XLR, lo que va a pasar es que vas a llegar en la interfaz a un nivel que no necesitas, como volver a amplificar, porque eso ya es nivel de línea. Entonces necesitas un cable como este, que también traigo acá colgado, que vaya justamente de XLR hembra a TRS. Y esto justamente te va a permitir también conectar, por lo menos ten dos cables de estos, te va a permitir conectar todas las cosas que tengan salidas XLR y mandarlas o meterlas por línea tal cual. Entonces necesitas poder conectar varias cosas. Por ejemplo, micrófonos, simplemente con dos cables XLR. Cosas que vayan de línea a línea, por ejemplo, teclados, sintetizadores, ya sean mono o estéreo. Pero bueno, es uno por lado. Cables completamente de instrumento que tienen un solo aro y quedamos que se llaman TS. Y estos manejan señales no balanceadas, por ejemplo, bajos, guitarras. Alguno que te permita, por ejemplo, salir de tus bocinas TRS y entrar en XLR, como este. Y quizás otro que te permita salir de un instrumento que tenga salida XLR, que sea algún cinta igual o algún teclado, y que entre a tu interfaz por nivel de línea en TRS. Entonces puede que necesites más cables de los que crees. Esto es completamente sujeto al tipo de estudio y tipo de música que te interesa trabajar. Y por eso tienes que revisar qué entradas y salidas tiene la interfaz. Hasta ahí todo bien. La salida de audífonos es normal. Es una salida de audífonos, tienes unos audífonos y se conectan. Una de las cosas que decía es que, regresando un poquito al punto de cómo sale el sonido de la interfaz, es importante que entiendas nada más que si hay una diferencia entre tener la interfaz solo conectada a tu computadora y que de eso dependa su corriente. Porque de eso también va a depender cuánto puede levantar con los preamps los instrumentos y cuánto puede levantar las bocinas para que actúe libre de distorsión. De hecho, si ves el video que subí que se llama algo como ¿A qué volumen utilizar tus audífonos? ¿Algo así? Ahí hablo de un concepto que se llama impedancia y de distorsión por impedancia por cómo trabajan los audífonos con las interfaces. Y por lo mismo necesitamos idealmente interfaces que lleven alguna conexión a la corriente para que justamente no tengamos ese tipo de problemas y sea súper constante cómo se comporta. Ahora, ¿cómo sale el sonido? Es una cosa que suena boba, pero ahí te va porque es bien importante. A veces vas a tener una perillita como esta que se llama monitorio directo. A veces vas a tener un botón físicamente que cambia justamente qué es lo que estás escuchando porque así funciona el sistema. Y a veces no vas a ver necesariamente nada muy a la mano, pero vas a ver justamente entradas analógicas, salidas, salidas digitales. Pero hay un par de marcas, por ejemplo Antelope, que utilizan un software específico para hacer un control de lo que puedes monitorear. ¿Te acuerdas que había hablado de la cantidad de canales? Por ejemplo, esta es un 14x20 y suena raro porque solamente ves cuatro salidas de audífono acá, dos entradas aquí y quizás si la vemos por atrás, pues vas a ver que tiene entradas, tiene un par de entradas XLR, tiene cuatro salidas de línea, como que tiene muchas salidas. Eso es un tema de salidas digitales y entradas digitales. Pero ellos utilizan un sistema propietario que se llama algo como el Antelope Control o algo así, casi siempre llevan el nombre de la marca, donde justamente tienes algo como una interfaz de este estilo donde puedes asignar qué es lo que va a escuchar cada salida de la interfaz. Entonces puedes asignar que la salida hacia monitores escuche directamente lo que está entrando al preamp sin pasar por la computadora. Esto te conviene porque aunque nosotros queremos escuchar las cosas cuando ya fueron procesadas por la computadora para saber que se grabaron bien, te conviene poder escuchar directo el preamp porque a lo mejor el ruido está en el cable y no en algo que estás haciendo adentro del DAW. Entonces debe de haber alguna manera de poder escuchar eso y eso es lo que varias marcas intentan vender como monitoreo directo sin latencia porque al ser un proceso 100% analógico donde nunca pasas por la compu no hay tiempo de que se genere un retraso y sí, efectivamente es absolutamente sin latencia pero no alcanzas a pasar por la computadora y por ejemplo si estás trabajando con un cantante que quiere escuchar reverberación o delay en su voz mientras canta pues tienes un problema porque no le puedes aplicar el efecto si no puedes pasar por tu computadora vas a tener que poder vivir con un poquitito de latencia que es bastante normal no pasa absolutamente nada a veces vas a tener perillas como esta justamente es lo que decía tienes algo que es la red como la computadora tal cual o la entrada local y simplemente es un balance entre ambas y Universal Audio tiene su propio sistema de este estilo donde puedes panear cosas puedes hacer envíos puedes asignar justamente entradas, salidas insertos puedes hacer cosas incluso puedes procesar con plugins desde la grabación de esto voy a hablar un poquito más adelante Focusrite a lo mejor no te permite grabar con plugins ya desde el principio pero también te permite hacer mezclas independientes para diferentes cosas para sus interfaces más grandes de 8 canales que tienen más salidas disponibles y entonces puedes asignarle a los audífonos 1 que la interfaz los marca como salidas 7 y 8 una mezcla de preamplificadores directa y la suma del DAW y a lo mejor para los audífonos 2 quieres solamente escuchar el DAW por ejemplo si tú estás grabando a alguien en tu estudio y tienes dos salidas de audífonos físicas como en este dibujo de aquí puedes tú escuchar la sesión a través del DAW y a la persona puedes mandarle únicamente la mezcla del instrumental sin mandarle su voz desde el DAW y mandarle su voz directa para que no se esté quejando de que se escucha con latencia quiero hacer mención de dos cosas que son para personas que les interese tener una visión a mucho más largo plazo a lo mejor una interfaz como estas ya se ve bastante seria pero quiero hacer mención de un conector que yo creo que me haría falta en esta interfaz aunque ya sea una interfaz bastante seriecita y es este conector de Word Clock que puede tenerlo de entrada o de salida aquí lo que tenemos que entender es que cada interfaz va a tener un reloj interno y acuérdate que estamos tomando fotos del sonido cada tantos milisegundos porque trabajamos a 48 mil muestras o a 44 mil 100 muestras por segundo eso significa que tenemos que tener un reloj super preciso y ese reloj super preciso tiene que no poder variar los milisegundos entre foto y foto cosa que las interfaces pues hacen en general bastante bien pero si tienes una manera de mandarle una señal de un reloj a la interfaz para que cuente de forma precisa eso y tú más bien le conectas un reloj literalmente o tienes varias interfaces trabajando juntas porque estás grabando de forma simultánea pues necesitas que las interfaces vayan contando al mismo tiempo para que no haya problemas de reloj este tipo de problemas se llama jitter si estás sumando dos interfaces lo más seguro es que esta forma sinusoidal de todas maneras se dibuje pero la diferencia entre una interfaz y otra que toma las muestras ligeramente en otro momento hace que cuando las sumas no sea exactamente igual y además las muestras deberían de tomarse no solamente cada cierto tiempo sino pues en el nivel que corresponde con la onda pero esta horizontalidad que es tiempo es la que es importante para hablar de relojes y por eso para mí interfaces que tengan entradas o salidas de reloj son interfaces un poquito más serias porque permiten planear en cómo vas a crecer el estudio y cómo las puedes seguir incorporando en un ecosistema mucho más profesional sin necesidad de estar limitado solamente a lo que compraste en ese momento y la otra cosa es hay un tipo de interfaz que utiliza otro protocolo digital que se llama Dante y utiliza estos sistemas de cablecitos Ethernet que seguramente has visto para conectar el internet en cualquier lugar y aquí cualquiera de estos funciona una gran ventaja es que puedes mandar muchísimos más de cuatro canales y lo puedes mandar por muchísimos metros y no hay problema y este cable no es tan frágil como el de ADAT ahora el protocolo Dante como tal es más caro entonces todas las interfaces que tengan compatibilidad con Dante son sistemas más caros pero son con un objetivo muy específico para por ejemplo hacer una grabación en locación si vas a un teatro a un foro a lo que sea y de repente necesitas tirar 50 metros de cable y vas a grabar 60 canales o por ejemplo lo que puedes hacer es puedes empezar a ofrecer un servicio de grabación y tú llevas tu sistema Dante y las consolas de audio en vivo algunas tienen salida Dante entonces te pueden mandar el multitrack directo a tu interfaz y eso está increíble como digo son interfaces más caras no son demasiadas son muchas menos las marcas que desarrollan sistemas de interfaz de audio tipo Dante esta es la central que yo tengo en mi estudio es una X2P de Focusrite pero los preamps ya también están en una categoría mucho más seria solamente tengo dos entradas físicas con dos salidas para bocinas y una salida de audífonos ahora voy a seguir pensando en cómo puedo salir de la interfaz suena bobo pero ya a estas alturas debería ser claro porque si es delicado pensar en las salidas a lo mejor estás trabajando con alguien y te compraste esta interfaz porque los preamps son muy buenos y solamente puede escuchar una persona a la vez ahí necesitarías un aparatito como estos que es simplemente un multiplicador de salidas entonces entras por este de arriba conectas un cablecito de estos TRS que te había enseñado de la salida de tu interfaz a esta entrada y ahora puedes conectar hasta cuatro audífonos para que escuchen exactamente lo mismo entonces hay muchas formas de darle la vuelta a estos problemas que podrían parecer problemas otra cosa importante es que esto trae alimentación a la corriente por favor pon atención a eso estos aparatitos son muy baratos es justamente este cuesta alrededor de unos 30 dólares 40 dólares máximo lo cual significa que pues lo traduces a tu moneda local pero en México van a ser alrededor de 700 pesos 800 pesos depende de cómo esté el dólar y esta es de las cosas que más he usado en el estudio y que menos me ha costado esto resuelve muchísimas 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 situaciones no es propiamente una interfaz pero resuelve y va de la mano con una interfaz así como los cables para ir cerrando la clase quiero hacer mención de una forma que yo tendría de organizar las interfaces donde simplemente es tienes algunas cosas que son como muy para escritorio porque están pensadas para ir recargadas sobre una mesa y que las puedas ver desde arriba y moverlas si no tienes demasiadas entradas o demasiadas salidas lo más probable es que este es el formato de interfaz en el sentido tamaño o donde la puedes poner que te acomode muy bien entre más preamps necesites lo más probable es que vengan en este formato que le llaman rack formato rack porque son todos estos mueblecitos que justamente tienen un ancho de 18 pulgadas si mal no recuerdo que justamente tienen estas orillitas donde puedes atornillar tus equipos y tus aparatos entonces hay interfaces que están pensadas para vivir en unidad rack de todas maneras pueden vivir en tu mesa da un poco lo mismo solamente para que entiendas para qué están diseñadas casi todo lo que está diseñado así como unidad de rack es más robusto es más grande y todo lo que está pensado para estar un poquito sobre la mesa es un poco más a la mano obviamente es más económico o suele ser más económico porque es más chico pero acuérdate que podrías tener cosas en unidad de rack y después sumarlas vía óptica hacia tu interfaz de preferencia entonces eso permite que extiendas tus primeros cuatro canales en tu escritorio a 12 canales o 14 canales dependiendo de las posibilidades del espacio que estés haciendo para tener tu estudio y el último punto que me parece importantísimo que esto creo que es clave para también descartar por completo muchas interfaces o que tengas que solamente poder voltear a ver ciertas interfaces es entrada y salida MIDI si vas a estar trabajando con sintetizadores cajas de ritmo o quieres tener un sistema híbrido para hacer música que implique cosas que acepten MIDI o quieres controlar a lo mejor o tienes un teclado Casio que no puedes conectar directamente a la compu y no es como tal un teclado Arturia Innovation este Native Instruments que conectas con cable USB a tu compu podrías utilizar por ejemplo en un teclado Juno en un sintecito Juno la salida MIDI para entrar vía MIDI a tu interfaz y la interfaz ya lo manda a la computadora y puedes utilizar ese teclado que naturalmente no te permitiría controlar instrumentos virtuales en tu compu para controlarlos entonces si tienes algún teclado que quieras utilizar como controlador si tienes sintes externos si quieres usar cajas de ritmo si quieres poder sincronizar cosas que sean un setup externo y que vaya al mismo tiempo es casi seguro que vas a necesitar una interfaz que tenga entrada y salida MIDI no todas la tienen pero eso me parece que es un parteaguas así básico de cómo podrías escoger una interfaz entonces recapitulemos un poco ¿cómo escoger una interfaz? la cantidad de entradas y salidas que necesitas esto puede ser muy dependiente de tu proyecto personal en el sentido estudio tanto como en el proyecto personal de qué instrumento tocas si necesitas grabar un guitarrista un bajista un cantante casi cualquier instrumento que no sea una batería puede vivir con cuatro entradas una batería probablemente va a necesitar cuatro u ocho como mínimo para poderse grabar otra cosa es fijarse en la cantidad de salidas disponibles si quieres poder mandar mezclas independientes para que escuchen cosas distintas o puedes vivir con algo como esto donde simplemente ya lo dejas un poquito fijado a lo mejor con una cintita de velcro pegado a tu escritorio y ahí tienes muchas conexiones disponibles a la mano otra cosa es el tema del monitoreo directo me ha tocado trabajar con gente que es me parece que un poco innecesariamente exquisita porque es sobrellevable porque en todos los estudios has vivido con un poquito de latencia cuando pasas por la computadora si quieres efecto en la voz necesitas pasar por la computadora si no sabes con qué tipo de persona vas a trabajar pues trata de tener algo que te den las dos opciones que puedas tanto monitorear directamente el preamplificador para que se escuche sin latencia como monitorear directamente la computadora hay quizás dos detalles extra que son un bonus así por completo el video para no hacer otro video de dos minutos solo de esto puede que tengas una interfaz que tenga una entrada de talkback como esta o la universal audio como esta que ya tienen como tal un botoncito de talkback y traen un micrófono integrado para que pues eso llegue directo a los audífonos de la persona y eso por lo general también es un control digital con un sistema digital para que pues eso lo mandes solamente hacia allá y no lo escuches en las bocinas y el tema de los plugins tengo que tocarlo universal audio durante muchos años una de las cosas con las que vendía era que justamente ellos tenían interfaces que tienen algo que se llama DSP externo DSP externo y eso es digital signal processor un procesador de señal digital durante mucho tiempo intentó simplemente ganar la carrera diciendo nosotros no solamente tenemos una gran calidad de interfaz sino que además puedes utilizar plugins desde la interfaz y eso libera procesamiento de tu computadora eso está bueno porque justamente liberas tiempo en la computadora pero el render toma más tiempo porque pues tiene que mandarlo a la interfaz y regresar y por lo general pues toma tiempo es lo que es te permite grabar incluso sin latencia y con procesamiento porque el procesamiento lo hace la interfaz no la computadora eso está increíble pero en pleno 2023 como que ya reconocieron que el procesamiento ya da todo lo que necesitan entonces pues ellos mismos ya lanzaron su sistema de suscripción para poder utilizar los plugins adentro de tu computadora que es el universal audio spark entonces esta idea de tener un DSP externo que es algo que yo esta idea de tener el DSP externo que es algo que yo había contemplado muchas veces para tener plugins de muy alta calidad externos y liberar a mi computadora pues quizás ya cayó un poco en desuso porque la misma tecnología ya demostró que el problema no es tenerlo adentro sino nada más que la computadora soporte esa cantidad de procesamiento este para mí es un tema súper importante que siento que no mucha gente explica bien dentro de clases o que no se le dedica el tiempo suficiente y la gente se sigue obsesionando con qué uso yo y eso es lo que tienes que usar francamente no tienes que utilizar lo que yo uso tengo una Rednet X2P tengo una Claret de 8 canales tengo una Discrete 8 de Antelope y con esas interfaces tengo todo lo que necesito estoy un poco sobrado en realidad porque aquí yo no grabo 24 canales nunca al mismo tiempo si tengo que ir a la ocasión a grabar algo a algún lugar podría llevarme las 3 interfaces y grabar todos los canales juntos por supuesto que se puede pero es algo que muy rara vez sale esto debería ser un gran panorama para cómo escoger tu interfaz dejando todas esas extrañas mentiras y esas frases egoístas del lado D esto es lo único que suena bien en serio casi todas las interfaces en este punto suenan bien y te recuerdo fíjate que lo que vayas a comprar tengas soporte en tu ciudad en tu país para que haya alguien que pueda responder si algo sale mal con las garantías porque siempre puede salir algo mal y eso es imposible de prevenir porque siempre puede salir algo mal vamos al siguiente video en el siguiente video voy a hablar sobre tipos de instrumentos virtuales de casi todo puedo hacer una categorización de cosas y si estos videos te están sirviendo déjamelo saber y de todas maneras tengo videos de muchísimos más temas dentro del canal y además voy a empezar a subir más videos de pues cómo es el proceso de hacer música y sugerencias y trucos para pues que puedas simplemente concentrarte en lo que es importante que es expresar soy Juan Carlos Sotelo y gracias por escuchar Gracias por ver el video